¡Bien! Queremos ser personas que empujan desde actos buenos, desde actos del bien, desde actos positivos y que no nos olvidemos nunca de nuestro compromiso con la sociedad justamente para poner el diseño al servicio de las necesidades actuales. Creo en el diseño y lo utilizo como una guía, un eje de mi trabajo porque siempre he pensado que los valores estéticos están en todos lados y nos ayudan a comprender el mundo mejor.